¿Alguien que no le fue para nada mal en su cita? ¿Quedaron medio borrachos? Bueno, véalo usted. Josequi, ¿qué andaba haciendo con Carla? Yo no. Vamos a hacer algo loco. No sé si habías visto marearte en un bat de béisbol, dar vueltas e irnos por zigzag, por todos estos conos. No puedo, está complicadísimo. Estás bien. Te lo había mareado. Te lo haría, pero ya sabes, la sana distancia. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta menos? Que mis brazos, no me gusta que siento que son muy largos y parezco a Chango. Una, dos, abajo, abajo el bat. La verdad es que tú eres mi bela experto con esos tacones. ¿Estás bien? Te voy a caer. ¿Qué parte de tu cuerpo es la que más te gusta? Mis labios. A verlos. Oye, ¿y qué se necesita para darte un beso? Una robada de miradas, acercarnos y que el beso venga por sí solo. Me voy muy contenta. La verdad es que yo pensé que Josequi iba a ser así como muy serio, porque se ve que él es muy reservado. Pero, pues no, es súper divertido y me encanta. Creo que me molesta todavía un poco de que me había dicho que prestaba mucha atención que cuando estaban hablando era entregada a la persona y sí noté que de pronto todavía veía su reloj ahí. Entonces, ese detalle me ha agradado un poco, pero lo demás en fuera es una chica que atrae bastante y sí es bastante inteligente. Bueno, tengo dos cosas que decir. Uno, igual y no borracho nada, más caminaban como borrachos medio mareados. Y número dos, tú te quejas de que ella estaba viendo su reloj. Pues a lo mejor tú deberías de trabajar más en tus preguntas y en lo que dices porque la estabas aburriendo, ¿no? Estamos de acuerdo. Después de todo, no podría ser toda la culpa de la mujer. Pero qué sé yo, mejor que nos diga la bebesita cómo vio la cita. Kusaki, Kusuki, Kazaki. Kusaki. Ah, bueno, Kusaki. Bebé, la verdad es que creo que esta flechada no siento que le hayas echado ganitas. O sea, ¿sabes qué? Y tengo un consejo para ti. Siento que no te queda el cabello amarrado así, bebé, porque como que se te salen mucho así. Y no me gusta, pero te ves mejor así con cabello sueltito de príncipe encantador. Ese sí me gusta, te ves muy bien. Y en traje sí se ve que te bañaste hoy, ¿o no? Sí se ve que te bañaste hoy. Es que a veces siento que no te bañaste medio pandrosito. Pero tu bebé es muy guapa y ya escuché aquí que te la van a bajar, ¿eh? Así que, ojito. Déjame decirte que es cuestión de gustos porque a mí me parece que te ves más guapo con el cabello recogido. Es cuestión de gustos. Y a la que le tendrías que gustar es a mí. ¿Cómo te gusta más? ¿Con cabello suelto o recogido? Con cabello suelto, pero también eso se ve muy bien. O sea, ¿cómo sé? Es que el que es guapo es guapo. Exacto. Oski. Yo creo que hicieron hace bonita pareja. Creo que si hubo química en la cita se puede ver como que hubo un coqueteo. O sea, yo creo que va todo bien, pero siento que tú, Koseki, todo el tiempo tratas de buscarle como el frijolito negro a todo. O sea, la vez pasada no sé qué cosa dijiste de tu flechada que por su tatuaje. Ahorita todo iba bien, pero que su reloj. Entonces, si siempre le estás buscando como el defecto a las cosas, nunca las vas a poder disfrutar. Porque siempre va a haber algo que te desagrade. Más bien trata de concentrarte en todo lo que sí te gustó de la cita. Román está... Ni yo lo hubiera dicho mejor porque está así. ¿Sí? Yo quisiera hacerte una pregunta, Koseki. ¿Te sientes bien el día de hoy? Te veo como desencajado, te veo como serio, te veo como disperso. ¿Estás bien el día de hoy? No, simplemente estoy escuchando lo que dicen. Creo que no concuerdo con mucho de lo que están diciendo porque... Bueno, yo ya platicamos bastante. Igual aquí te dijo Penélope que no puse de mi parte la cita por el reloj que estaba distraída. No, de hecho, platicamos bien, hablamos muy interesantes de los temas. No, pero yo pregunto ahorita porque te veo desencajado. Usualmente te he visto más sonriente, te veo muy entregado en el escenario cuando bajas a recibir un portal o en las resoluciones. Por eso me llamaba mucho la atención tu expresión facial. Estamos bien. Muchas gracias por preguntar, estamos bien. Tal vez estoy un poco cansado que sí ahorita estoy un poco estresado con otras pendientes de personales, de trabajo que ahorita tengo como cuentas. ¿Y esos pendientes no te desequilibran para tomar una buena decisión? No, no me desequilibra, la decisión ya la tomé. ¿Tanto más? Entonces volteé para acá de una vez. Si así es, lo quiero escuchar. ¿Te gustaría tener otra cita con Carla? No. ¡Oh! Ya eres parte, parte bateado. En serio, ya no sé qué están buscando, muchachos. Gracias, niña. Pásenle para allá. 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 Pásenle para allá.